Hola gente, ¿cómo están? Bueno, los invito mañana a Rosario, 31 de Octubre, en el Teatro Broadway. Va a estar buenísimo. Ahora estoy muy molestando. Estamos dejando todo, así que va a estar muy bueno y muchas gracias por su apoyo. Un beso. No te regreses a mí. Te extraño, te extraño. Mírame, bebé, y es que ya no sé qué hacer. No lo puedo contener. Ven aquí conmigo. Mírame, bebé.